Ronny, Ronny, Ronny Y si mañana yo me voy, que te puedo dejar Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Y si mañana yo me voy, que te puedo dejar Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Te dejo todo, parece nada, tenés que usar la otra mirada Te dejo todo, parece nada, lo que pasa es que si más pilas se te van desbandadas Te dejo todo, parece nada, vivo que pedí más, nunca te conformas Te dejo todo, parece nada, no sé dónde miras Y si mañana yo me voy, que te puedo dejar Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Y si mañana yo me voy, que te puedo dejar Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Te dejo todo, parece nada, vivo que pedí más, nunca te conformas Te dejo todo, parece nada, no sé dónde miras, que siempre querés más Quiero dejarte todo, hacerlo de algún modo Que puedas mastigarlo y no te sepa a poco Quiero dejarte todo, hacerlo de algún modo Hacerlo porque estoy acá Y si mañana yo me voy, que te puedo dejar Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Y si mañana yo me voy, que te puedo dejar Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Y si mañana yo me voy, que te puedo dejar Y si mañana yo me voy, que te puedo dejar Y si mañana yo me voy, que te puedo dejar ¡Suscríbete al canal!